Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy, a pedido de nuestro miembro Patreon VIP, María Fernanda, traemos nuevamente al canal a la gran Rocío Banqués. Vamos a ver qué tal cantaba en el año 1986 en el Festival de la Oti, la canción que la lleva a ser la mejor intérprete. Sinceridad. Ya lo sabes, si te gustan estas Tecni Reacciones, suscríbete al canal, regálame un like y sígueme en Instagram. Dime qué es lo que quieres ver para los próximos episodios. Bueno chicos, vamos poquito a poquito intentando describir sus cualidades vocales para esta interpretación que ha sido muy importante en su carrera artística. No sé si conozco la canción, a ver, 1986. Guau, me recuerda, o sea, la voz que tiene ahora, pues me recuerda mucho a esta Rocío Banqués tan joven, ¿no? Una buena tesitura, sigue manteniendo su buena voz. Se ha terminado la triste comedia que también representa la voz. Fíjate que son tonos que le quedan realmente bajos. Rocío tiene muy buena tesitura. Está como en un la bemol en la tercera octava. Obviamente, ella puede tirar perfectamente en la cuarta, inclusive en la quinta, y la vemos cantando muy, muy, muy en lo bajo. Por eso, pues se escucha tan, tan bajito. Además, forma parte de la interpretación. Supongo que luego la canción crecerá y estallará, ¿no? Basta, no tiene caso Porque seguir enfrentando esta farsa Dando esta farsa Le queda súper bajo toda esta tonalidad Empieza a subir la canción, ya estamos Ya estamos al principio de la cuarta octava, o sea, ya pasamos de octava Esto es un la Aquí ya se mete en el la cuatro Es la zona, digamos, empieza a ser ya la zona brillante de su rango vocal Es cierto que está un poquito sobre afinada Es decir, que está un poquito por encima de la nota real Rocío tiene un vibrato muy marcado Rápido y muy marcado Y tal vez en esa frecuencia del vibrato Pues la nota va, pues, un poquito por arriba de la principal, ¿no? Forma parte de la emoción del momento De la presión del momento No es cualquier cosa presentarse en el Festival de la Oti, ¿no? ¿Ves? Una voz muy vibrada Ella utiliza mucho vibrato durante los estribillos Lo bueno de Rocío es que al ser actriz, pues sabe muy bien teatralizar las canciones A partir de los gestos De los gestos de la cara El llanto, los ojos, las manos Sabe perfectamente cómo hacer llegar esa interpretación No es mucho más que una cantante Es una actriz Entonces, esta combinación cantante-actriz Pues es un número redondo Hoy solo queda enfrentar al fracaso Despedirnos de baños Al silencio Y el silencio es súper importante Ves, vuelve a quitarle toda la potencia que llevaba la canción Para volver al pianísimo Es una voz prácticamente hablada Muy contada ¿Por qué seguir enfrentando esta falsa? Mira la cara Dos solos, dos extraños Sin darnos cuenta De las manos El amor se fue escapando Va increchando la canción Si te das cuenta Poco a poco va subiendo en volumen Discutiendo y peleando Escondiendo algún engaño Sinceridad Otro buen amor Qué cosa Yo no conocía la canción, ¿eh? Sinceridad Esto es un growl total Cuidado aquí que la canción ha modulado Ya aquí se mete en la quinta Ya estamos en un 2-5 aquí Hoy solo queda enfrentar al fracaso Despedimos de paso Sinceridad Fíjate, otra de las cosas buenas que tiene Rocío Es la articulación de las palabras Cómo mastica las palabras Cómo utiliza la boca Abre la boca plena Utiliza espacios en la boca Para poder proyectar ese sonido Sinceridad 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 Hasta arriba Esto sí que es un Do-5 Esto sí que es un Do-5 Wow Normal que se haya quedado con la mejor interpretación La verdad es que Y sin despeinarse, chicos, ¿eh? Ojo que son notas importantes Un 2-5 ya Es una nota importante Y siento que ha tenido muy buena progresión dentro de la canción Muy buena estabilidad dentro de la canción Ha tenido alguna que otra notita que sea sobre afinado Es decir, por encima de la nota real Pero ha sido un increchendo total durante toda la canción Y cogiendo seguridad a medida que iba pasando el tema, ¿no? La verdad es que me ha gustado muchísimo poder recordar este momento tan importante y tan bonito En la carrera artística de Rocío Van Kels Chicos, les voy a mandar un beso Ya lo saben Si quieren más Rocío Van Kels Me lo ponen aquí en los comentarios Que estaré reaccionándola Encantada Rocío es una buena amiga del canal La queremos muchísimo La respetamos Y por sobre todas cosas La admiramos Les mando un beso enorme desde Barcelona Y como siempre les digo Muy buen trabajo para todos ¡Muah! ¡Muah!